¡Suscríbete! Es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que soñé Tenerte a ti mujer Báilemos pegadito Pégate despacio Quiero probar, sentir tu pelo lacio Báilame lento así Tranquila que aquí nadie no va a ver Báilame Suéltate Acáramela y esto así lo quiero Afinca como si fuera borrero Báilame En las zonas locas de tocar tu cuerpo De besar tu boca quiero hacerte enviar Una noche detrás de otra Juro que siento En cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Como si todo mi universo Dependiera Solo de ti es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que fue ayer Por verte feliz mujer Necesito mucho de ti es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que soñé Tenerte a ti mujer Báilemos pegadito Pégate despacio Quiero probar, sentir tu pelo lacio Báilame lento así Tranquila que aquí nadie no va a ver Báilame Suéltate Acáramela y esto así lo quiero Afinca como si fuera borrero Báilame Suéltate Acáramela y esto así lo quiero No 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 No